Ya llegó la primavera, el verano me enloquece y la lluvia se menea Acá estoy hecho un loco dentro del programa Y estoy haciendo mi catarsis Ya saben, yo compré esto para antiestrés Lo que pasa es que cuando uno está en la transmisión uno termina estresado Chicas, uno termina estresado hasta más no poder a raíz de estar pensando O escribiendo la pauta para saber qué cosa es lo que vamos a decir en la transmisión Y por ese motivo estamos acá con la cosita, chicas Empezamos la transmisión de Rodolfo del Prado dentro de su canal Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene totalmente preocupado Porque ya estamos con la corriente del niño global Que afecta a diferentes partes del planeta Tierra Pero se viene la corriente del niño costero de Perú Y eso nos tiene preocupados porque no sabemos cómo va a reaccionar el clima en nuestro país Y ya estábamos prácticamente con los huaycos y todo lo que pasaba Las lluvias terrenciales y los truenos Felizmente que en Lima no se ve eso ¿Cómo será si viene esta situación que les acabo de contar? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal Sucho A suscribirse al canal accionando la campanitocha Y de esa manera te va a llegar la notificación mamacita rica Paul Stanley es aquel hombre que no tuvo la capacidad de defender a Ferca en el momento preciso y veraz Me imagino que debe estar arrepentido de no haberlo hecho Porque frea tus ojos, tiene un patán Y yo digo, conforme va pasando el día va conociendo un poco más a Sergio Mayer ¿Lo ha llevado a la suite? Por supuesto que sí ¿Lo ha llevado al poncho de Nidis? También Entonces pues hay que comenzar a pensar cuáles son sus estrategias ¿No? Cuestión que yo no hubiera hecho eso Pero ¿Qué te puedo decir? No estoy en el cerebro de él También quiero decirle al público Siendo viernes Yo siempre le he preguntado al público que habla inglés ¿Qué cosa es lo que dice la música de introducción? Hasta el día de hoy nadie me ha dicho nada De repente el público dice Ay, Rodolfo, yo te lo digo ahorita y me lo escribe Para saber más o menos qué cosa es lo que dice Ayer hubo salvación Y me imagino que muchos de los cuales tiene su artista conocido, popular preferido Estaba gritando el nombre de quien quería que salve Jorge Yo particularmente tenía mi preferido Ahorita te voy a contar quién era Pero tenía dos destestables ¿No? Han visto cómo el hijo de Nurka Se parece al jefe de Bart Simpson en la serie Es idéntico, idéntico, idéntico Qué feo es ese tipo Qué feo es como persona Qué feo es como amador de Satán Qué feo es dentro de esa casa Y a veces la gente No sé qué cosa le ve al chico este No, pero en fin A eso lo vamos a hablar en el siguiente programa Porque hay siguiente programa con respecto al tema Así que no te puedes perder Ya sabe el público Cualquier donativo lo pueden hacer por PayPal Ayudan a ese servidor También sus comentarios importan Al igual que su like Y empezamos A nosotros nos encanta por mucho tiempo ser sarcásticos Y si no les gusta mis arcamos algunos Voy a tener que irme a Junaut O me voy a tener que ir a Facebook A Instagram A Twitter Bueno, ya sabemos Ya saben cómo es la situación ¿No? A veces cuando a los famosos no les gusta Lo que uno está diciendo A raíz de ser muy sincero Comienza a poner unos trabas en el camino Para no avanzar Pero nosotros podemos avanzar Porque somos los hijos del rey Y aparte de eso también Buscar las alternativas Que nos ayudan a avanzar dentro del programa El día de ayer fue día de eliminación O de salvación El día de ayer fue día de salvación Y Jorge Loza tenía que salvar A alguien de los cuatro nominados Que era el hijo de Babaniel Uno El bendito Sergio Mayer Dos Paul Stanley Tres Y mi amiga íntima, famosa Ella está, claro, está por ser una deportista de alto vuelo De alta élite Pues la bendita Barbie Le pregunto al público Ustedes de los cuatro Que estaban allí Me habrán, me imagino que habrán tenido un favorito Pero de los tres que quedaron Me imagino yo Que ustedes ya han escogido Quién va a ganar Y yo hice una encuesta Y en la encuesta del día de ayer Donde lo puse a los tres nominados Para ver quién se va el día domingo Y estamos pendientes con respecto a ese punto Pues les puedo decir más o menos A cómo va la situación Para que el público pueda tener Pueda tener una idea clara De cómo es el tema Acá estoy tratando de concentrarme Al hablar con ustedes Y al margen de eso También estoy tratando de entrar a mi canal Para poder ver Cómo demonios va la encuesta Con respecto al tema De estas votaciones En el tema de la comunidad Más o menos con más de 1400 votos Tenemos a Paul Stanley Con un 47% De la aprobación del público Para que se quede Tenemos a un Sergio Mayer Con un 29% Para que se quede Y el que se pueda ir Quien sabe Dios mediante Si es que no hay tramoya Termina siendo pues Emilio Osorio El que Vise y calza Y que su papá Estuvo en lloraderas Al estilo de Los ricos también lloran Pero mal actuado Y que parece que no ha aprendido Absolutamente nada Ahí está la encuesta Mírenme Paul Stanley Emilio Y también Sergio Mayer De más de 1400 votos ¿Qué les digo público? Así está la situación Entonces El día de ayer Tenía que haber un salvado Y Jorge Eligió a su salvador A su salvadora O a la que iba a salvar ¿No? El público pensó Que Jorge Iba a elegir A Paul Stanley Al final A las finales Nosotros vimos que él Eligió a la Barbie Rocker Según Sergio Mayer Él piensa Que esto es una estrategia De Jorge Para cuando esté nominado Él Juntamente con la Barbie Sea la Barbie Quien abandone la casa ¿No? Porque es lo que él intuye Y pues Quien se quede Sea Jorge Esa es su estrategia Según él Pero acaso será cierto Esa es la teoría Que él tiene Pero ¿Por qué tiene esa teoría? Porque una persona Que es tan maquiavélica Una persona Que termina viéndose Tan detestable Que a mí me conviene Que se quede dentro De la casa Porque me da contenido Y yo puedo rajar de él Como me da la gana A raíz de las cosas que hace No que yo me siente aquí Hablar mal de él Sino a raíz de lo que hace O sea a mí me conviene Que se quede la basura Dentro de la casa Todavía Definitivamente Entonces Por ese motivo No quisiera que se vaya ¿No? Entonces Para él Sergio Mayer Jorge Está allí Tratando de que Barbie Se quede Porque Él quiere Competir con ella Al final El público La saque a ella Y él se quede Esa es la teoría De Sergio Mayer Pero que podemos esperar A un ser Prácticamente Desperciable No podemos esperar Absolutamente Nada bueno Cada quien Habla de acuerdo A la abundancia Del corazón Y el otro Es estratega Maquiavélico Si Por supuesto Ya lo hemos visto Así que ¿Podemos esperar Algo bueno Que salga del hocico De él? No No podemos esperar Absolutamente Nada bueno Mi reina Me pita Al día de ayer El día de ayer Quien vio la gala Vio que Ellos transmitieron Un pleito Lo peor de toda Esa historia Es que hasta el día de hoy No ha habido Nadie Dentro de la casa Que realmente Le pare El macho A Sergio Mayer Como realmente Se debe Que tanto temor Le tienen A este tipejo Digo yo Si las palabras Están ahí Y son gratis Hay que solamente Utilizarlas ¿No? O sea Vimos nosotros Como el día de ayer Pues comenzó A ningunear A Paul Stanley Sintiéndose Él empoderado Y sintiéndose La mejor cosa ¿No? Dando a entender Como que él es un payaso Y el inteligente De la historia Es él Y Paul Stanley Lo confrontó Y le dijo Pues o sea Explícanos Quien es El otro No tuvo el valor De decir Quien era el payaso Pero daba a entender Que el payaso Era Paul Stanley En el panel Se veía claramente Como decían Ferca Decía Ay Paul Stanley Lo destruyó Es una persona Perdón Disxorrico Inhumi Aquí no hubo Nadie Quien destruyó A nadie Aquí En esta batalla Que se vio ayer Entre Sergio Mayer Y Paul Stanley Se vio la soberbia Se vio el egocentrismo Se vio todo lo negativo En Sergio Mayer Y quien se impuso En la pelea de ayer O en la discusión O en la discusión verbal Donde Barbie También intervino Se vio que Sergio Mayer Pues el que Fue el que El que lideró todo El que hizo lo que Le dio la gana El otro decía Bueno no sé Se quedó ahí Como cucufato Y no pues Así no son las cosas Así no son las cosas Yo creo que uno Tiene que parar el macho En el momento preciso Te encuentras a un rival Como este tipejo De dos por medio Y tienes que ser Igual o peor que él Que suerte tiene Sergio Mayer Que no haya sido yo Quien haya estado Dentro de la casa Porque si yo hubiera sido Paul Stanley Y yo veo la soberbia Lo que está diciendo Tengan la plena seguridad Que con su pasado Yo lo hubiera dejado En el suelo Y le hubiera dicho El único payaso Aquí Después de toda la mierda Que te acabo de decir Eres tú Así Y me hubiera puesto Exactamente en la misma condición Y me hubiera burlado De él en su cara Como me hubiera dado la gana Sin importarme Si me sacan o no El problema está Que cada uno Tiene de prioridad el dinero Ay hello baby El dinero así como viene Se va Hay cosas más importantes Que eso Como la dignidad El amor propio Yo aquí en el canal Pudo haber sido Sobón de los que Son más famosos que yo Que eso es un tiempo Que obviamente Que se va a romper Eso es algo Que se va a romper Con el tiempo Yo puedo hacer Sobón franelero No me da la gana No quiero No me da la gana Yo puedo Coger famosos Del mundo de Chollywood Y ser pues Franelero de ellos Pero no me da la gana Pues Soy yo aquí En el programa Porque entonces Perdería todo tipo De credibilidad Porque franeleros En el medio ambiente En el mundo artístico Hay un montón Y lo que necesitamos Es tratar de hacer La diferencia Pero para eso También tienes que tener Cojones Y lo tienes que tener Bien puestos Como me lo dijo Gustavo Adolfo Infante Un montón de veces Los tienes que tener Bien puestos Y tú Rodolfo del Prado Lo tienes Y yo tengo los audios Así que lo puedo probar También quiero decirle Al público Que el 23 de este mes Cumplimos un año más De transmisión O sea Cumplimos Tres años En el aire Entonces Suerte tuvo Que Sergio Mayer Que yo no esté en la casa Sí por supuesto Tuvo muchísima suerte Entonces De los que salvó Jorge Losa O del que De la que salvó Jorge Losa Porque no podía salvar A más de uno La gente Algunas personas Querían que salga Por esta ley Y después a los otros También Pero la gente Estaba casi segura Que iba a ser él Hasta yo Yo hice la carátula Pensando Que él La iba a salvar A ella No les miento Acá se lo voy a mostrar Porque yo la tengo aquí Porque yo lo paso todo Por medio De el celular Le paso todo A las personas Que trabajan conmigo Dentro del programa Para que me ayuden Entre mis moderadoras Y todo lo demás Y yo pensaba Que él salvaría A Paul Porque como ya había salvado A la Barbie La semana pasada Y él es amigo De Paul Stanley Yo pensé que iba a hacer eso Pero al final Pues no lo hizo Miren Acá está la carátula Miren Les voy a mostrar Para que vean Que no estoy mintiendo Aquí en la carátula Acá tenía A Paul Stanley ¿No? Que lo estaba salvando Entonces A raíz de lo que vi El día de ayer Y vi que no era así Apareció la Barbie O sea Quiere decir En pocas palabras Que yo también Estaba bien crédulo De que iba a salvar Pues al bendito Amigo del alma Que termina siendo Paul Stanley Eso era lo que yo pensaba Pero al final No fue como yo pensé Y me imagino Que tampoco fue Como tú pensaste Ay hello Estábamos conectados Pero de repente Él se mostró Como un caballero Nosotros hemos escuchado A Paul Stanley Y decirle a Jorge Que no Que no lo salvara a él Que salvara a la Barbie Acá está Míreme La carátula ¿No? Y aquí tenemos La carátula A Paul Stanley O sea pasó A ver Vamos a ver Así Pasó de esto A esto ¿Ya ven? Ahí está Lo cambié al toque A veces yo también Me equivoco ¿No? No soy perfecto Definitivamente Que no lo soy Y entonces pues No me pida más De lo que puedo dar No me pida más De lo que puedo dar Y Pues Paul Stanley Ha demostrado ser un caballero Por lo que se ha visto Él no ha tenido temor Mientras que los otros Están como angurrientos Tratando de quedarse Como sea Paul Stanley Bueno si la gente Me quiere sacar Me saca Y que bien Que buena lógica ¿No? Que buena lógica No hay que tener miedo Cuando es nominado Normal Pues si la gente Te quiere sacar Te va a sacar Así pasa una semana Dos, tres semanas Cuatro semanas Entonces Está actuando Paul Stanley bien Si Jorge También está actuando bien La salvó a Barbie ¿A raíz de qué? De que están formando Una amistad allá adentro ¿No? Y parece que a ella le cae bien Las lágrimas de Barbie Definitivamente Me imagino que Como vieron a muchos A mí me ganó Dentro de esa casa Yo no quiero a nadie Pero quien me ha ganado Un poquito Es Barbie Por varias razones Le voy a decir cuál Y por eso yo no entiendo Cómo el público Comienza a decir No Que la que tiene que ganar La casa de los famosos México Es Wendy ¿Wendy? ¿Pero qué tiene Wendy Para ganar la casa? Primero Ha degenerado Lo que es ser un hombre Está bien que sea gay Eso lo entendemos perfectamente Pero lo ha degenerado Porque quiere ser mujer Y tiene cosas de mujer ahí Y no es una mujer Eso es una degeneración Es una malformación De lo que dice La palabra del creador Tú puedes ser gay Pero eres hombre Así de fácil Es mi opinión personal Yo pienso eso Hay que respetar A la mujer Y un hombre No puede ser igual Que una mujer Esa es mi opinión ¿Ok? Claro Y comienza a decir Una serie de cosas Dentro de la casa Comienza a decir Que está desesperada Por Waxara Ya entiende Que no sabe qué hacer Que adentro no la ve Que ella quiere Afuera Porque afuera Tiene un montón Que le agarran Y le meten Waxara Y que pues Entonces como yo no entiendo En un horario Ojalá que los niños No estén viendo Este tipo de programas En un horario De protección al menor Una travesti Salga a contar Sus intimidades Sus porquerías personales Pensando que está En la comodidad De otras travestis No querida O querido No querido No estás en la comodidad Y esto lo va a tener que ver Cuando salga de la casa No estás en la comodidad O no estabas En la comodidad En tu casa Con todas las travestis Que tienes de amigas ¿Me entiendes? Estabas en un En un programa Donde también lo ven niños Lo ven adolescentes Y lo ven jóvenes Y no tuviste respeto Por ninguno Por eso yo no La gente se ríe Con las payasadas De él Lo entiendo Pero hay cosas Que no se pueden tolerar Y yo creo que es un asco Para mí La gente va a decir Mis seguidores Rodolfo No te conviene decir Que bueno Es un asco Para mí es un asco Un asco de persona Un asco de tipo No infunde valores Ni principios Ni nada que se le parezca Y un hombre Que no infunde valores Principios Y no sé qué cosa es lo que es Definitivamente termina siendo un asco Para mí Hasta el día de hoy Quien merecería ganar esa casa De todo lo que está Para mí sería Del cuarto cielo Pero no porque sea cielo Sino por principios Y por valores Pero para mí Quien debería ganar esa casa Debería ser Wendy Ay perdón Ya me equivoqué Sarcamo Debería ser Barbie Primero Porque yo creo Que ella Es una mujer Luchona Porque es una mujer Que ha peleado Sus batallas Que es una mujer Con principios Y con valores Que es una mujer Que no se vende Ante nadie Y que no se mete Con nadie Y que Vende una imagen De mujer agresiva Pero al final Termina siendo una mujer Dulce Y termina siendo una mujer Tierna Para mí Quien debería ganar Esa casa De todos los que están allí Es la bendita Barbie La que entró No hablando No diciendo nada Pero que está mostrando cosas Que definitivamente Me llevan poderosamente La atención Y ustedes saben Que yo No avalo a nadie Con quien yo no me sienta Representado Hasta donde yo he podido ver Lo poco que he visto Esa casa Para mí Ella debería Ganar La casa Paul Jorge Loza Hizo una buena elección De salvar A esta mujer Yo creo que nosotros Deberíamos aprender A conocerla Y de esa manera Inclinarnos Más hacia ella Para que ella gane La casa De los famosos México Chico